Hola Christopher, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, bien, gracias a ustedes. Bien, también, gracias. Oye, a ver, platícanos primero que nada, ¿por qué decidieron sacar este seguro? ¿Qué? Aquí en México ya había habido algunos accidentes, pero fueron graves. ¿Qué es lo que vieron ustedes aquí en México para poder abarcar todo, pues abarcar a una gran cantidad de personas con este seguro? Pues te platico. Vimos, como comentas, que había una serie de accidentes, tanto en México como a nivel mundial. Y bueno, además, en el despacho somos varios los maestros Pokémon. Entonces, vimos que había esta oportunidad de aprovechar esta tendencia para lanzar un producto que funcionara para generar un poco de cultura del seguro y atraer a nuevas generaciones hacia los seguros. Oye, bueno, ok. Ahora, entonces, obviamente fue un poquito coyuntural, pero ¿cómo es que decidieron abarcar a la gente? ¿Qué es lo que abarca, más bien? ¿Qué cubre? ¿Qué cubre? O sea, yo, por ejemplo, voy por la calle, me caigo mientras juego Pokémon Go y me cubre la caída. ¿O cómo, en qué momento es en el que entra en acción esto? Porque también me supongo que si alguien va manejando, pues, no debería de... Eso es algo que no debe de pasar y no entraría el seguro. ¿O qué es lo que sucede en esta situación? Veneblatico es un seguro de accidentes personales, cuesta 399 pesos anuales, tiene una cobertura de 20 mil pesos para reembolso por gastos médicos en caso de accidente y una cobertura de 10 mil pesos para pérdidas orgánicas o muerte. Además, el seguro no tiene deducible y, bueno, como lo comentas, está diseñado para los que están caminando y cazando Pokémones. Aunque por la naturaleza el seguro sí podría cumplir el que fueran manejando, nosotros estamos buscando el que no vayan manejando. De hecho, déjate platico, entre hoy y mañana vamos a lanzar una ruta de Seguro Go junto con Capital Bus para los que quieran cazar más Pokémones más rápido. Es una ruta que se va a diseñar por puntos donde hemos detectado que hay muchos Pokémones y muchos gimnasios. Oye, pero a ver, espérame, para quienes no entendemos esto de la caza de Pokémones, o sea, ¿cuáles son los riesgos que midieron? ¿Cómo? ¿A qué estoy abierto? ¿Qué me puede pasar si voy cazando un Pokémon? O sea, ¿estoy tan distraído y tan metido en el celular buscando el Pokémon que no me doy cuenta de las cosas? ¿O qué pasa? ¿Cuál es la premisa, pues? Sí, así es. Puedes ir caminando y ya sea que, no sé, que caigas en un hoyo, que te tropieces, que, digo, de una manera un poco más que te pegaras en un poste. O sea, cualquier tipo de accidente que pudieras sufrir, incluso el que a lo mejor se te pone el alto teatonal y no te das cuenta y cruzas, ni pasar un coche, una bicicleta, todo esto lo está cubriendo. Oye, y ahora, ¿y por ejemplo? Claro que 20 mil pesos sirven ni para la entrada al hospital, ¿no? Oye, está pensado en lesiones un tanto menores, pero que sí se cubrieran, pero incluso tenemos la capacidad de poder diseñar productos un poco más robustos y más amplios, dependiendo de lo que los nuestros Pokémon requieran. ¿Y en serio hay mercado para eso? Porque me da la impresión de que un cuate que se dedica de manera tal a cazar Pokémones, como le dice un maestro Pokémon, pues como que no lo veo así muy clavado en su negocio, ¿no? No, mira, la verdad nos ha impresionado la reacción de la gente, los comentarios que hemos recibido. Incluso hubo uno que nos llamó mucho la atención, de un señor que se veía a lo mejor de unos 40 o 50 años por Facebook. Ah, no, ya grande. Nos agradecía a un señor que de verdad nos agradecía que se tomara en cuenta este tipo de gente, este mercado, y que estaba muy interesado en el seguro. Entonces, lo que tiene Pokémon también, y es algo que detectamos, es que a pesar de que ahorita está de moda, hay generaciones, quizá una o dos generaciones, que han crecido con esto. Entonces, gente que hoy es activamente productiva, también juega Pokémon, no nada más generaciones nuevas. Oye, y ahora entonces, ¿cómo es que crearon, o cómo decidieron precisamente el monto a cubrir de las personas? ¿Cómo es que calcularon el riesgo que puede tener una persona? Pues ve, digo, por los costos de gastos médicos, así como te comentaba, de esguinte, fracturas, las cosas sencillas, además se buscó junto con Tona Seguros, que es aseguradora que nos respalda el producto, que fuera una suma asegurada no tan alta, para que también pudiera ser un producto accesible, digo, no pasa de los 400 pesos anuales, y que pudiera ser adquirido por más personas. Ahora, fue a partir del lunes que sacaron este nuevo producto, ¿no? No, de hecho el producto se lanzó el viernes pasado junto con el lanzamiento de Pokémon en México. Ok. Y a partir del lunes fue cuando empezó como había mucho más movimiento, porque obviamente se atravesó el fin de semana y todo eso. ¿Cuántos han vendido? Pues mira, tenían pues en trámite, en proceso, alrededor de 20 a nivel nacional, con nuestras oficinas y todo, pero hemos tenido solicitudes más de 200, este, del producto y de información, y, este, lo que te platicaba, junto con esta ruta de Seguro Go, que vamos a hacer junto con Capital Boost, yo creo que se va a disparar un poco más la venta, porque, pues, estamos haciendo una alianza para cazar Pokémones, desde por los principales puntos de la ciudad. ¿En qué va a consistir esta ruta? ¿Cómo es que la han estado estableciendo? ¿Qué va a pasar ahí? Pues ve, de los machos Pokémones que tenemos cercanos, y que son bastante asiduos a jugar, nos dieron como los puntos donde más se ha detectado que hay movimientos de Pokémones y de gimnasios, que más o menos va a ser por la primera sección de Chapultepec, Reforma, La Mera, este, por toda esta zona, y es una ruta especial, se diseñó junto con Capital Boost, para, este, bueno, ir haciendo las paradas, bajarnos a cazar, y seguir la ruta con este autobús turístico. Ya hay, este, hasta asesores para estas cosas, ¿verdad? ¿Quién, quién? Decide, o diseña, cómo, dónde poner los Pokémones, o cómo los pone. No entiendo yo eso, ¿qué es eso? Eso, eso es como parte del algoritmo de programación que tiene la empresa Niantic, y ese, alrededor del planeta, se basa en el mapa de Google Maps, ha mapeado todo el planeta, y decide cómo ir poniendo los Pokémones. De hecho, existen ya algunos lugares donde han pedido que se restringan. O sea, no lo decide nadie, pues. No, es por medio de algoritmos que deciden dónde van a estar plantados los monstruitos, ¿no? Algoritmos. Ajá, por medio de algoritmos. O sea, simple y sencillamente no existe que alguien que diga, ah, en la Ciudad de México va a haber tales. Lo que sí hubo fue un control para ver que en ciertas partes del planeta hay un par de Pokémones que no salen en Asia, por ejemplo, o en México, o bueno, en toda América. Hay distintos. Hay un par que no han salido. Y de hecho, por eso fue muy famoso un chavito que empezó a viajar por parte de Marriott, alrededor del planeta, para cazar todos los Pokémones que están disponibles. Pero... Hazme el favor, qué manera de perder el tiempo más hermosa. Oye, dime la mecánica, porque no entiendo cómo cazas un Pokémon. Ah, es muy sencillo. Tú vas caminando por la calle, tú agarras tu teléfono, tu teléfono celular, lo puedes traer en la bolsa mientras esté abierta la aplicación, en un modo para que no baje tanto la batería o como quieras, y vas caminando. Entonces, te vibra y aparece uno de los Pokémones. Te puedes detener en una Poképarada para... Sí, así se llaman. Lo sé, es un nombre un poco ridículo. Te puedes detener en una de estas paradas para conseguir este... Algunos ítems que te puedan ir ayudando en tu camino. ¿Algunos qué? Ítems, o bueno, algunas Pokébolas, algunos... Ítems. Ítems. Mexicanizado. Los ítems. Mexicanizado cosas. Los ítems para que te puedan ayudar en este viaje que tienes, ¿no? Y lo interesante aquí es precisamente tratar de conseguir todos. Pero a lo que yo quería... Es que no te entiendo. O sea, unos ítems para que te ayuden. ¿Cómo te ayudan? ¿De qué me hablas? O sea, ¿le tienes que picar a algo para cazar el Pokémon o qué, demonios? Sí, vas caminando, te aparece tu Pokémon. Tienes una Pokébola. Entonces, en esas Pokébolas es con lo que tú vas y capturas al monstruito. Pero la Pokébola, ¿dónde te aparece? ¿En la pantalla del celular? Te aparece en la pantalla del celular. O te brinca el celular y se la avientas como así. Te aparece en el celular y tú haces la mecánica con la mano o con el dedo para atrapárselo, como si se la lanzaras. Y entonces ya lo atrapas después de uno o dos intentos o como sea. Lo agarras y ya con eso se vuelve parte de tu colección. Igual se te escapa. Se puede escapar. Y de hecho fue un reclamo que le hicieron a la empresa hace una semana porque hizo una actualización en la cual se volvió muy difícil capturar a los monstruitos que estaban libres. ¿A ti sí te escaparon? Ya casi no juego. Fue el boom del momento y la verdad es que no tengo tiempo para estar ahí tanto tiempo con esto. Ya perdiste un cliente, Crisover. No, pero la pregunta aquí es. Alrededor del mundo supimos que había habido muchos accidentes, ¿no? Por ejemplo, hubo un chavo que iba jugando y se estrelló con una patrulla. ¿Aquí en México ha pasado algo parecido? Sí he escuchado que sí ha habido accidentes. La verdad no tengo así la información tan clara. Pero bueno, más vale prevenir. Y digo, nosotros como socios de la MAFAC, eso es parte de nuestra labor. El estar creando este tipo de cultura de prevención y no esperarnos a que sucedan las cosas. Perfecto. Oye, y bueno, obviamente ya para terminar, ¿cuál es el futuro que ustedes le ven a esto? Porque puede ser que Pokémon no dure mucho tiempo. Puede ser que dure mucho. Depende de cómo vayan utilizando el juego, cómo lo vayan actualizando, cuál vaya a ser. Cómo vayan expandiendo este mercado. ¿Qué futuro le ven ustedes a su producto? Pues bien, nosotros sí le vemos un futuro quizá a corto o mediano plazo. A largo plazo definitivamente no. Sin embargo, es un producto que se va a quedar dentro de nuestro stock de productos. Ya que nosotros en el despacho manejamos prácticamente toda la gama de productos. Y este va a ser uno más de los que vamos a tener. Bien. Bueno, pues muchas gracias Christopher por ayudarnos a despejar todas estas incógnitas acerca de Pokémon. Te agradezco que nos hayas regalado tus minutos. Gracias Christopher. No, al contrario. Muchas gracias. Gracias.